Calle en Ramada Mayor Así es la calle, la primorosa, la más hermosa de mi Santiago Coquita lo dejo a la tala, no tiene mucho color En cuarta se hizo cantor, en Santa de Remembranza Donde le cantó al amor, en Algra y Serenata Donde le cantó al amor, en Algra y Serenata Calle en Ramada Mayor Calle en Ramada Calle en Ramada Calle en Ramada Calle en Ramada Donde le cantó al amor, en Algra y Serenata Donde le cantó al amor, en Algra y Serenata Calle en Ramada Calle en Ramada Donde le cantó al amor, en Algra y Serenata Donde ven los pajaritos, a ver los enamorados Cómo se ven en Ramada Calle en Ramada Yo vengo desde Pastorita Ya voy llegando a Vista Alegre Voy en la ruta 10 Ya voy subiendo Garzón Llevé a la plaza de Marte Parada, déjame en la California Calle en Ramada Calle en Ramada Calle en Ramada Calle en Ramada Donde le cantó al amor, en Algra y Serenata Donde le cantó al amor, en Algra y Serenata El ascenso de Santiago Si caballero Quisita estatua de comadres fondosbrodo Que hicieron la patria y cuts Caballero, yo quiero irà a Santiago de Cuba Él es de mi Santiago, que yo me voy pa' allá Santiago tiene candela Santiago tiene candela Santiago tiene candela Santiago tiene candela Que yo me voy para allá 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 Yo vengo desde Pastorita Ya voy llegando a Vista Alegre Voy en la ruta 10 Ya voy subiendo Garzón Llevé a la plaza de Marte Parada, déjame en la California Calle en Ramada De mi Santiago Viendo que se parece serrano De mi Santiago Queda al centro de Santiago Sí, caballero De mi Santiago Y esta estatua de Cuba No te hicieron la parte en boca De mi Santiago Caballero, yo quiero ir a Santiago de Cuba De mi Santiago Que yo me voy para allá Santiago tiene candela Que yo me voy para allá Santiago tiene candela Que yo me voy para allá Santiago tiene candela Que yo me voy para allá Juega, Piqui ¡Es tu voz del distrito! Yo me voy para allá Ya voy para allá Yo vuelo más abajo Yo calle en Ramada Sí, cumplea A mi Santiago Ahí déjame en la California Que diste la parada De la calle en Ramada En efecto en nuestros estudios centrales nos acompaña Ibis, Lusa, Pérez y Rivera quien es atleta de patinaje de nuestro país a propósito de una valiosa iniciativa de recorrer nuestra mayor de las Antillas con esta especialidad. Por eso ya converso con él. Eres atleta del patinaje. Soy fundadora del patinaje en Cuba desde el año 87. ¿Comenzaste este recorrer, este trayecto por qué provincia? Comencé desde la punta de Maicí. En Guantá. Guantá, Baracoa. Y entonces en Baracoa. Entonces quisiera que me hable de ese recorrer que tuvieron los guantanameros, los baracuenses de contar o darle la hospitalidad a una atleta del patinaje. ¿Cómo fue todo ese ambiente ahí en Guantá? En Baracoa me recibieron muy bien, apoyo del INDER al 100%. A pesar de que esto es una iniciativa mía, el INDER de Guantálamo y de Baracoa me llevó riquísimo. Me hablabas de las lomas, de lo difícil que ha sido aquí en Santiago de Cuba. El Oriente tiene esta característica que es todo loma. Y aquí en Santiago, a pesar de que hoy me desperté bien, bien temprano para hacer este recorrido, sufrí un poquitico. Porque había un poquitico de tránsito y las lomas son el enemigo del patinaje piensa. ¿Vas a salir hoy jueves para Granma? Hoy parto para Granma. ¿Y entonces las expectativas que tiene lo que resta de esta idea? De esta idea, mucho valor, mucha fe y no rendirme. Si me caigo, levantarme, como dice el patinador, y continuar. Debo continuar hasta el cabo de San Antonio. Hay mucha voluntad de la mujer cubana, ya lo decías al principio. Y me parece que esto de hacer esta valiosa idea de recorrer con el patinaje, con tu instrumento deportivo, es de reconocer. Háblame un poco de la característica del atleta para el patinaje, para que nuestros oyentes tengan una idea. La patinadora debe tener mucha voluntad, sobre todo, porque es un deporte muy fuerte, sobre todo en la carrera. En la carrera están los eventos de fondo, yo soy fondista, está la velocidad que es muy fuerte, y para una mujer es un poco difícil, porque ya los patines pesan, más o menos 3 kilogramos. ¿En qué piensas cuando estás por las carreras cubanas? Yo pienso en demostrar que la mujer cubana puede llegar a patinar toda Cuba. Bueno, entonces un mensaje al pueblo cubano, a todas las personas que van a tener la oportunidad de presenciar, por todo nuestro país. Pero con los brazos abiertos. Bueno, gracias sinceramente a Ibis Luisa Pérez Rivera, es atleta de Patenares, ha estado en estas últimas horas en Santiago, y como siempre el pueblo le ha brindado la hospitalidad. En Rente Portuondo, Servicios Informativos, CMK.